Luego de poco más de dos meses del accidente en el que fallecieron la gobernadora de Puebla, Marta Erika Alonso y su esposo, el senador Rafael Moreno Valle. Finalmente la Secretaría de Comunicaciones y Transportes SCT reveló la última conversación entre los pilotos de la aeronave y la torre de control. Se trata de 15 minutos de grabación, desde el despegue del helicóptero hasta que se pierde contacto con él. En ella se escucha como los pilotos se reportan a la torre y siguen instrucciones de la misma, de igual forma se escucha a un momento en el que se pierde la comunicación y se restablece debido a que los pilotos reencendieron el radio y finalmente se escucha a las repetidas ocasiones. En las que la torre de control intenta establecer contacto con la aeronave luego de que no se reportara, como se le había indicado. En conferencia de prensa, Carlos Morán Mogen, subsecretario de Transportes de la SCT, mostró la transcripción de la conversación para luego exponer el audio de la misma. De acuerdo con la grabación, el incidente aéreo ocurrió entre las 2 y 39 de la madrugada y las 2 y 49 de la madrugada horas del pasado 24 de diciembre, lapso en el que se escuchan las 11 ocasiones en las que la torre de control trata de entablar comunicación con los pilotos de la aeronave, sin tener éxito. Por lo anterior precisó que a las 2 y 49 de la madrugada se disparó el proceso de emergencia, Marta Erika Alonso y Rafael Moreno Valle tenían hijos. Reportó que la Fiscalía General del Estado, FGE, de Puebla tiene a su resguardo celulares hallados en el área siniestrada, los cuales están quemados, pero de los que se tratará de extraer información. La conversación se hizo pública luego de la controversia que causara la decisión de la SCT de reservarse el audio hasta por 5 años. Aeronave donde viajaba Marta Erika despegó de la casa de José Chedragui Chedragui Budibe exdiputado local, confirmó que el helicóptero a gusta que se desplomó cobrando la vida de la exgobernadora Marta Erika Alonso, del exsenador Rafael Moreno Valle y de tres personas más de sus equipos, despegó de la casa de sus papás y subrayó que ha colaborado con las investigaciones de las autoridades. Después de que el subsecretario de Transportes, Carlos Morán Moguel, reveló que la aeronave no partió del helipuerto de la Plaza Comercial Triángulo Las Ánimas como informó en los primeros reportes oficiales, sino de la propiedad de Chedragui Budibe, el propio político y empresario reconoció la versión a El Sol de Puebla. Chedragui Budibe incluso resaltó, que la mañana del día siguiente del evento, se presentó voluntariamente ante la Fiscalía General del Estado, FG, para hacer su declaración como testigo a confirmar que el helicóptero se despegó de la casa de sus padres, ubicada en el Boulevard Hermano Serdán. Además, resaltó, ha colaborado con las investigaciones de las autoridades estatales y federales, entre ellas la Fiscalía General de la República, FGR, sobre el hecho, de igual manera entregué una USB, memoria de datos con los videos, de las cámaras de seguridad, entradas y salidas, se hizo todo de manera voluntaria y trabajando de la mano con las autoridades. Quien es José Chedragui Budibe. Es un empresario poblano, director general del grupo Chedragui Textil. Es licenciado en Administración de Empresas, Procesos de Distribución y Sistemas, Just-in-Time, por la Universidad de las Américas de Puebla y cuenta con una carrera política en el PRI. Su padre fue José Chedragui Alam, uno de los empresarios más poderosos de Puebla y cercano al grupo Atlacomulco de donde se han emanado figuras políticas como el expresidente Enrique Peña Nieto. El pasado 14 de diciembre el PRI-ista informó que no fue invitado por la gobernadora Marta Erika Alonso a su gabinete. No obstante, añadió, que sí aceptaría y que le complacería mucho trabajar por la iniciativa privada del Estado.